Algo nuevo en Rosario, bueno, encontramos la pulpería y en referencia a lo que fue el almacén de Piche, bueno, unificamos criterios y llegamos a lo que hoy es la pulpería de Piche, realmente. La comenzamos a pensar en base a lo que era una pulpería en años atrás, ¿no es cierto? Y en base a eso, bueno, lo adaptamos a lo que hoy es Rosario. La idea es que se pueda disfrutar la comida que hacían nuestros abuelos en un lugar moderno a su vez. La historia familiar nos trajo hasta esta pulpería. Feliz porque mi nieta se propuso esto y acá está. El lunes, martes y miércoles en un principio estamos abiertos de 7 y media de la mañana con desayunos de campo hasta las 8 o 9 de la noche con happy hour de cerveza y picadas. Jueves, viernes y sábado, además del día, estamos abiertos de noche. Que vengan acá a este lugar tan cálido y se sientan como en su casa. Estuvo un poco inspirado en lo que hemos visto con las chicas y en lo que es la ruta de la pulpería. Y quisimos hacer un poco acá en Rosario un lugar muy típico y para el turismo inclusive. Con cosas muy arraigadas de lo nuestro, lo criollo y bueno, y ponerle, y lo argentino realmente. Es un espacio distinto acá en Rosario. Es un espacio distinto acá en Rosario, es un buen lugar para reunirse con la familia, con amigos. La comida de campo es lo más tradicional que tiene la Argentina. Y ahora la tenemos acá en Rosario, en la pulpería. Muy buenos para disfrutar con amigos. Te lleva un par de años para atrás. No había este tipo de comidas típicas ni tampoco en el centro de Rosario. Es lo que nos gusta comer a nosotros, comida bien casera y bien típica. Que se sirvan comidas típicas y que sea un ambiente tan lindo y cálido como este. Más te gusta el lugar, la decoración. Uno ve las recas, ve las puertas viejas, las pavas de hace muchos años. Está muy bien ambientado. Como que está en el medio del campo. Parece mentira. Vinimos en familia a comer comida típica. Sí, es bárbaro, muy rico. Que haga bien mirar un farol, la remembranza. Bien casero. Bien casero, bien casero. Me hace acordar la comida de mi abuela.